hola los invito a que me sigan vamos a la casa del terror ahora sí acompáñenme vamos a ir a la casa del terror así que no hagan bulla nos vamos a ir calladitos porque algo extraño vamos a ver por ahí acompáñenme ok mi gente aquí tenemos unos platillos muy ricos así que vamos a disfrutar de estos platillos pero luego nos iremos a algo a ver algo muy pero muy pero muy escalofriante así que acompáñenme acompáñenme a ver bueno primero veamos que tenemos acá esto suena rico raviolis en a beef tips mmm suena rico por acá tenemos unos egg rolls spring rolls and a crab cakes mmm todo esto suena rico es muy delicioso pero bueno acompáñenme a ver acompáñenme miren nada más aquí tenemos comida muy rica comida así que pero esto no es todo quédate hasta el final y verás lo que viene por ahí así que veamos las flores están muy hermosas muy bonitas las flores son bonitas en cualquier ocasión tenemos crackers por acá tenemos unos appetizer por acá que están muy ricos vean nada más es ajituna on a wonton skins bueno disfruten de todo esto esto estará muy pero muy delicioso super delicioso pero aún falta algo que por ahí vendrá y estará y estará más interesante así que acompáñenme vean nada más esto se ve como muy muy lujoso está muy lujoso pero que esconde todo este lujo a ver acompáñenme acompáñenme les estoy hablando quedito porque lo que viene no es nada bonito así que venga acompáñenme vean lo que esto esconde esto bonito que ven acá es muy hermoso está muy bien decorado la chimene está muy bien decorada so muy buena comida so muy buenos appetizers que están por acá todo muy bien decorado pero lo que esconde en estas paredes es algo que los dejará impresionadamente boquiabier así que vámonos vean todo esto esto está súper decorado súper bonito así que vámonos vengan están las flores ahí en medio de cada mesa tenemos por acá por las ventanas unas plantitas verdes suculentas por supuesto muy bonita las plantitas pero que esconde todo esto vean las flores ok acompáñenme a ver todo esto interesante bueno ahí al fondo tenemos la cocina una amplia cocina y bueno aquí las mesas donde dirán ustedes quiénes van a a sentarse por acá a disfrutar de esa comida que se ve por ahí bueno acompáñenme así que vean todo esto esto estas decoraciones no son comunes vean mi troca está parado allá afuera está parqueado allá ok tenemos por acá el comedor la cocina la cocina bueno pero aún falta algo más interesante vean todo esto es muy interesante una mansión una casa muy lujosa so pero que esconde todo esto so vámonos acompáñenme a ver vamos a cruzar aquella puerta que se ve por allá en la esquina así que así que esto es nada más y nada menos que una funeraria una funeraria ok ok vámonos acompáñenme este silencio no me gusta así que vengan vámonos miren nada más la lujosa decoración que está por acá cuadros fotos ok vámonos acompáñenme venga este cuarto está muy oscuro ok no quiero entrar ahí pero bueno ustedes acompáñenme ok seguimos viendo las decoraciones por acá que están súper bonitas súper hermosas pero pero ahora bien vamos vámonos por acá acompáñenme vengan miren esto miren eso miren eso vean vean oh my god vean una una tower por ahí vean oh esto esto no me está gustando vean nada más hmm una tower muy pero muy especial muy bonito hermoso oh no hay nadie hmm puede estar alguien acá hay alguien ahí a ver contesten hay alguien ahí no ok venga vámonos esto está escalofriante ok acompáñenme por acá vamos a entrar a este cuarto tengo curiosidad que esconden en este cuarto ven venga vámonos vámonos vengan vámonos ok vamos a ver que hay aquí ok abrimos la puerta me más cajas más a tower oh oh no vean hay grandes hay chiquiticas vamos vamos fuera de aquí me está dando escalofríos vámonos vámonos apagaron la luz imagínense apagaron la luz vámonos let's get out of here vámonos imagínense vámonos vamos a atravesar esta puerta nuevamente vámonos estamos acá nuevamente por por donde está el lugar donde la gente se reúne, donde dan el último adiós a un ser querido. Esta es una funeraria en sí. Pero no me gustó nada entrar allá donde tienen los ataúdes. Y eso que no me animé a entrar allá donde los creman. No me gusta nada de esto. Pero bueno, ustedes déjenme en los comentarios por ahí. Si les gustó este video, déjenmelo saber por ahí en los comentarios. Dejen los deditos arriba, compartan el video. Y si no te has suscrito a mi canal, suscríbete para más videos sorprendentes como este. Así que, acompáñame. Esto se ve muy lujoso. Pero de lo lujoso, pasa algo más acá. ¿Qué ocurrirá por las noches cuando esto está oscuro? Pregúntense ustedes. Por ahora los voy a dejar. Saldré de acá. Con ustedes. Pero no sé quién viene atrás de mí. Escucho pasos. Escucho voces. Escucho algo raro. Así que, ¿será mi imaginación? No lo sé. Pero, vamos a ir de aquí. Vámonos de aquí. Esto está muy solo. No me gusta. El silencio no me gusta. Así que, vámonos de aquí. Si te gustó este video, dale like. Suscríbete. Activa la campanita para más notificaciones. Vámonos de aquí. Ahora bien, ¿qué les pareció el video del terror? A ver, déjenmelo saber ahí en los comentarios. Si les pareció terrorífico lo que vieron, cuéntenmelo ahí abajo. En los comentarios. Así que, los invito a que me sigan. Gracias por haber visto este video. Denle like. Dejen la manita arriba. Suscríbanse a mi canal si no lo han hecho. Y vamos por más. Así que, bendiciones para todos. Vídense.